Tras mi último video pudimos conocer quién era Shimu, un titán colosal que incluso si se pone de pie puede superar por mucho el tamaño de Godzilla. Pudimos conocer que este titán cuenta con poderes de hielo y tendrá su primera aparición en la película de Godzilla X-Kong. ¿Pero te has preguntado qué importancia tendrá en la película? ¿Es una amenaza? Verás, tras rumores y suposiciones se cree que Shimu peleará contra Godzilla y Kong en esta nueva entrega. Más sin embargo no se sabe por qué. Como ya sabíamos, Shimu peleó contra Godzilla en el pasado, lo que nos hace pensar que, ¿qué fue de él durante los siguientes años? ¿Y por qué no pudimos verlo nunca? Pues esto tiene una explicación. Shimu durmió al pasar de los años y en la actualidad volverá a despertar gracias a que está debajo del control del nuevo titán Skar King. Pero pónganse a pensar. Se encargó en el pasado de mantener el orden en la tierra. Incluso se dice que él fue el quien congeló a Ghidorah. Pero se desconoce las razones del por qué desapareció. Muy probablemente gracias a que fue derrotado. Sin embargo, tomemos en cuenta que es un titán que quiere mantener el orden entre los titanes. Para que ninguno quiera tener el total control sobre la tierra y hacer un desastre. Lo que quiere decir que la única razón o las razones del por qué se enfrentará con Godzilla en esta nueva película puede ser por estas dos razones. Uno, que hayan cambiado sus planes y quiera gobernar el mundo entero. O dos, que esté siendo controlado por alguna fuerza superior que le esté ordenando hacer cosas que él no quiere hacer. Es aquí en donde comienza la teoría. Él es un titán que, como dije, quiere mantener el orden entre los titanes. Y gracias a especulaciones podemos saber que Skar King peleará junto a él. Y él sea el encargado de controlar a Shin. Lo que significa que de alguna manera Skar King lo controla mediante algo más que su fuerza. Mediante algo más que su látigo de huesos. Es muy probable que esté siendo controlado por Skar King gracias a que cuente con algún artefacto que le permita hacer lo que quiera con él. Darle órdenes, cambiar por completo sus objetivos y convertirlo en una amenaza terrible. Recordemos que su tamaño es colosal y su fuerza muy superior a la de todos los titanes existentes. Por eso mismo Skar King debió hallar la forma de controlar a esta fuerza superior para así poder llevar a cabo su plan que habría planificado durante siglos enteros para así poder derrotar a los defensores de la tierra. Así que, es probable que Skar King cuente con alguna gema, cristal o artefacto que haga vulnerable a Shimu logrando que se convierta en una máquina de matar. Por lo que podemos concluir que no, Shimu no es un titán malo. Sí es una amenaza a manos de Skar King, pero no es un titán que tenga maldad. Entonces muy probablemente en la película podemos ver que Shimu al final logre abrir los ojos y concluir con este gran enfrentamiento entre titanes. Tal vez veamos a Shimu congelando a algún titán nuevamente. ¿Y a quién creen que sea? No sé. Así que tú dime, ¿tú qué piensas?